¿Eh? ¿Que no va el sonido? Ah, vale. Espera que es que hay un... Esperáis un segund... ¿Me oís, no? Un segundito que hay un problema ahí de... Tres nicos. Estoy esperando si hubiera un problema ahí técnico. ¿Podéis levantaros todos unos momentos para el blog de Logi y hacéis algo como... ¡Eh, eh, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! Gracias por estar. Para ver, 15.000 personas. ¿15.000? ¿Ya? Vale. Oye, muchas gracias por venir. finalmente ha llegado el momento de que comuniquemos los seleccionados para Guaira pero antes lo que siempre hacemos es dar las gracias porque hay que darlas y en primer lugar dar las gracias a los 581 proyectos y un montón de personas que hay detrás de esos proyectos que nos han mandado nos han mandado sus proyectos con toda su ilusión y que muchos de ellos la gran mayoría se han quedado fuera esos son los primeros que queremos agradecerles ¿no me veis? Sí, ahora decía que muchísimas gracias primero a los 581 proyectos que nos han enviado sus ideas que ha sido una pena que no evidentemente no podamos hacer y ayudar a todas ellas agradeceros a vosotros a los 30 proyectos que habéis estado con nosotros estos días ha sido un placer estar con vosotros hemos aprendido mucho que es lo que estamos haciendo con esta iniciativa sobre todo ahora y agradeceros y esperamos que que os hayamos ayudado también quería agradecer sobre todo al jurado que está aquí arriba quería agradecer a Paco a Rodrigo, a Christopher a Lys, a Javier y a Reina por el trabajo que han hecho que se han tirado ayer durante todo el día oyendo los proyectos la verdad es que estaban cansadísimos pero aguantaron ahí estoicamente y esta mañana igual agradecer al equipo Guaira y Tor a Hugo y a Paloma porque también han estado encima y sobre todo a toda la gente que nos habéis ayudado a Gary, a Josep y a un montón de gente que nos ha ayudado y que ha estado ayudándoos a vosotros en preparar vuestras presentaciones también muy especial muy especial agradecimiento a José María Pérez de Aquip Thinking que nos sufren pero compartimos sufrimiento digamos pero que les queremos mucho y que seguiremos trabajando todos los días con ellos más cosas antes de pasar a leer quién son los seleccionados que supongo que es lo que queréis oír quería presentaros a dos personas una es Carlos Domingo que supongo que le conoceréis muchos que es el CEO de I+.D de Telefónica I+.D Telefónica I+.D ha estado detrás de esto de Guaira desde el día uno nos ayuda nos empuja y la verdad es que le tenemos muchísimo que agradecer a Carlos y también a Javier Delgado que es el secretario general técnico de Telefónica Latinoamérica también impulsor de todo este lío en el que nos estamos metiendo les voy a pasar el micrófono para que digan unas palabras Hola, gracias Gonzalo yo voy a ser muy rápido porque estoy a punto de perder el ave pero sí que quería por lo menos tener la oportunidad de daros las gracias a todos a la gente de Guaira al jurado los que han presentado los premios y los que estáis aquí ahora al final unos a puntos de ganar y los otros probablemente con ganas de repetir en otro sitio y probarlo de nuevo porque lo de emprender va un poco de eso y también transmitiros el mensaje de cómo he vivido un poco estos meses desde que empezamos a pensar un poco en qué podíamos hacer para ayudar a los emprendedores y para fomentar un poco la innovación abierta y acercar Telefónica al mundo de Internet de los emprendedores de las tecnologías quiero deciros que no sois conscientes del reto que ha supuesto poner en marcha este salado en el tiempo récord que lo hemos hecho de menos de tres meses y habiendo lanzado ya tres países España siendo el tercero y probablemente lancemos cinco más antes de que esto acabe es una aventura completamente nueva supongo que nos equivocaremos por el camino como pasa con todas las cosas pero también espero que tengáis tolerancia a los errores y que nos ayudéis a hacerlo bien la siguiente vez también deciros que bajo mi rol personal de ser el que lleva y más de Telefónica una de las cosas que queríamos poner en valor para ayudar a los emprendedores es todo mi equipo y todo el talento de cerca de 1200 profesionales que saben de un montón de tecnologías diferentes y que espero que en los problemas que tengáis de día a día los que estéis en Guaira pues había José Luis Núñez y gente de mi equipo que estarán por allí ayudándoos que os pongan en contacto con ellos y que os ayuden a de verdad acelerar el proyecto no que sea una incubadora más donde os damos dinero y fuera sino que os ayudemos con ese dinero a hacer muchas más cosas en mucho menos tiempo y dar el siguiente paso de construir vuestra empresa así que nada más os dejo con Javier y felicidades a los que no ganéis y muchas más felicidades a los que ganéis y ya os veré por gran vía en el espacio Guaira que estamos montando allí gracias bueno yo también quiero empezar dando las gracias a todo el equipo que ha hecho posible que esto suceda gracias a Campus por tener la oportunidad de estar en este ambiente tan maravilloso gracias a todos vosotros esto no hubiera sido posible sin todos los que estáis aquí por supuesto gracias al jurado gran labor del jurado me habéis dejado sorprendidos la verdad gracias al equipo Guaira gracias a Comunicación Keep Thinking y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para dar las gracias también a José María Álvarez Payete que es realmente el mentor de este proyecto y el principal impulsor esto ha ido muy rápido como decía Carlos hemos empezado pues un poco antes de Semana Santa ya hemos lanzado Colombia estamos lanzando hoy España la semana que viene México y vendrán más países hasta un total de ocho en lo que queda de año y estamos sorprendidos estamos gratamente sorprendidos por la cantidad y por la calidad de los proyectos la verdad es que no nos no nos imaginábamos ni ni de lejos que íbamos a tener una avalancha de proyectos y con y con la cantidad que estamos teniendo lo cual nos demuestra una cosa y es que estamos en el camino correcto estamos en el camino correcto y si de algo tenemos que arrepentirnos es simplemente de no haberlo lanzado antes simplemente de eso ya que estamos orgullosos y como digo muy seguros y muy contentos de hacer lo que estamos haciendo nuestro objetivo es muy sencillo y muy claro nuestro objetivo es que el talento se quede en los sitios de origen es decir que el talento de España se quede en España que el talento de Latinoamérica se quede en Latinoamérica y que tengan los mimbres para poder desarrollar sus proyectos y llevarlos a buen puerto y en ese sentido nuestro compromiso es ayudar ayudar económicamente con las cifras que más o menos conocéis y no solamente la ayuda económica que es importante por supuesto que es importante pero tan importante o más como el dinero es todo lo que ponemos a disposición de los proyectos en términos de medios en términos de personas en términos de recursos en términos de ambiente para trabajar en el sentido de estar conectados no solamente los proyectos que estén en el mismo lugar de trabajo en este caso en Madrid como también con el resto de países donde estamos lanzando también esta iniciativa lo cual eso enriquece mucho y por último deciros que Telefónica apuesta fuertemente por la innovación el grupo ya tiene una serie de iniciativas lanzadas al mercado para estar en la vanguardia de este mundo digital que cambia tan rápido y esta iniciativa Guaira no es un caso aislado no es algo que al grupo se le ocurre pues bueno vamos a ver vamos a hacer algún experimento Guaira y lo que hay detrás de Guaira encaja perfectamente en ese enfoque estratégico de innovación como digo entonces está de alguna manera en el ADN de lo que es la estrategia de la compañía no es algo aislados y en ese sentido vais a estar muy arropados nada por último daros las gracias a todos por estar aquí y enhorabuena a los ganadores que vamos a conocer ahora gracias bueno lo primero que me dicen es que estamos saliendo en streaming ahí por campus o sea que saludar ahí a la cámara ese jurado guapo que tenemos y bueno vamos al lío ya para comunicar los seleccionados lo primero deciros que los que no seáis seleccionados para Guaira os queremos seguir ayudando queremos contactar con vosotros y ver de qué manera podemos seguir ayudándonos por eso en contacto con otras iniciativas parecidas con Business Angels como es de Telefónica os podemos ayudar aunque no seáis seleccionados los 10 que seáis seleccionados os vamos a dejar en manos de Gary Stuart y de Josep Amorós que estarán en la Academia Guaira que hemos llamado en Gran Vía 28 en el edificio Telefónica entonces sin más voy a ir leyendo los proyectos seleccionados esto es un orden alfabético esto no tiene que ver con puntuación ni nada es puro orden alfabético lo que os pido es que cuando diga vuestro proyecto subáis aquí os daremos el documento que teníais firmado desde el primer día firmado ya por Guaira y lo que os pasaré el micrófono es para que hagáis un pequeño elevator pitch de menos de un minuto y que digáis lo que os dé la gana si queréis hablar de vuestro proyecto saludar a vuestra madre lo que queráis entonces el primer proyecto es Clipbook portal web que comercializa el material audiovisual de archivo cámaras músicos y productoras que no están generando rentabilidad luego os pido que cuando recogáis el premio os ponéis por aquí porque haremos una foto de grupo al final el siguiente proyecto es Emtrix plataforma para realización de sondeos breves en el punto de venta ah perdón que no lo se ha dejado hablar que ya me he crecido con este micrófono bueno seré breve Clipbook es un proyecto que nació en una escuela de negocio un día cuatro amigos que se van a tomar unas cañas y bueno como surgen estas cosas más veces la verdad es que nunca pensamos estar aquí pero estamos y ahora lo que tenemos es que trabajar mucho esto demuestra que si crees se puede si se cree se puede estoy seguro lo segundo que quería decir es dar las gracias a Guaira porque no quizás no sois conscientes de lo que estáis haciendo pero pero sí un poco de inconsciencia pero es cierto que vais a ser impulsores de iniciativas que otros os van a copiar y que es bueno para toda la gente que estamos aquí se gane o se pierda y lo tercero es que es que este chico se nos casa mañana tampoco sabe lo que hace y esto nos dijo ayer que iba a ser padre con lo cual esto les prometimos un buen regalo pues aquí lo tenéis gracias bueno yo solo quería dar las gracias ha sido una experiencia bueno el inicio espectacular y creo que los próximos meses habrá que trabajar mucho y tengo muchas ganas de aprovechar la oportunidad y ha sido un placer conocer a todos los compañeros y a ver los que quedan muchas gracias el siguiente proyecto es INPOC red social y herramientas para gestión de carteras de inversión bueno pues oye muchas gracias a todos muchas gracias a Guaira muchas gracias por estos dos días que han sido muy enriquecedores es decir no solamente ya por conocer los mentores por ver todos los proyectos la verdad es que sorprende y hace ilusión ver la cantidad de proyectos buenos que hay y luego si tienes seleccionado dices pues estamos haciendo algo bien la verdad es que con INPOC estamos muy ilusionados llevamos trabajando muy duro en el último año en este proyecto y tenemos muchas expectativas la verdad es que sí que creemos que hay una oportunidad muy relevante ahora mismo para cambiar los servicios financieros y vamos a apostar por ello tanto en España a Latinoamérica y todo lo que podamos encantados con este proyecto y ahora a trabajar duro y a sacarlo adelante muchas gracias a todos el siguiente seleccionado es Mira Musei aplicación para dispositivos móviles que sustituye las mejoras adoebas de los museos gracias aplausos bueno nosotros si queremos hacer un recuerdo a dos personas que forman parte del apoyo y son dos pilares fundamentales no han podido venir nos han dado soporte de noche de día de madrugada y bueno nosotros también queríamos agradecer a Guaire la oportunidad que nos ha dado para bueno poner en marcha una idea que nosotros creemos que es preciosa y es salvar el gap que existe entre la labor magnífica que están haciendo a día de hoy los museos y las nuevas tecnologías hemos vivido una experiencia súper intensa en Campus Party hemos vivido encima la fase de la acampada es decir hemos estado acampados hemos vivido lo que es pasar aquí día y noche y compartir pues el espíritu que hay tanto en Campus Party como en Guaira y la labor que se está haciendo para poner ideas en marcha así que nada muchas gracias a todos mucho ánimo y que sigáis intentándolo tanto los que formáis parte de Guaira como los que lamentablemente pues no pero que sigáis que tarde o temprano se llega lejos un abrazo a todos siguiente proyecto es una plataforma de gestión domótica e inteligencia ambiental Mobile Home no ha podido venir la persona que lleva este proyecto él es discapacitado tenía cosas que hacer no podía venir pero ahí le mandamos un fuerte aplauso de parte de todos siguiente proyecto es una aplicación web para recomendación de compra de ropa personal shopper no se da no se da no se da no se da bueno pues yo quería agradecer de parte de todo el equipo de Norwen a Guaira y ojalá esto sea una iniciativa que haga que la sociedad española deje de ver a los emprendedores como algo como gente que solo soñamos que somos idealistas que estamos un poco locos y que empiece a vernos como como lo que somos como la clave del futuro de este país y bueno a título personal ya que me ha dicho que puedo saludar a mi madre pues quiero dar las gracias tanto a mi mujer como a mis padres porque aunque seguro que muchas veces han pensado que soy un loco un soñador y un idealista en el fondo me han apoyado incondicionalmente en mi búsqueda de la felicidad muchas gracias siguiente proyecto es un portal que detectará elementos conectados del hogar realizará propuestas relacionadas con el ahorro energético la domótica la seguridad o la monitorización del hogar es FOM gracias en primer lugar quiero agradecer a mis compañeros que no han podido estar que soy aquí el único representante pero detrás hay dos personas que me han estado ayudando mucho y luego también agradecer a Guaira porque la verdad es que en una semana hemos aprendido mucho los colaboradores nos han hecho incentivar mucho en nuestra idea y en madurarla porque en una semana ha evolucionado mucho y bueno pues muchas gracias siguiente proyecto es una plataforma online que permite a varias personas unirse y crear temas musicales Sision pues nada muchas gracias en primer lugar cantando lo que pasa es que quizás nos quitan quizás nos quitan esto o sea que si saca la guitarra igual toco algo no en primer lugar gracias a Dios porque nos has estado apoyando durante todo este tiempo ha sido un periodo difícil ya de trabajo nuestro compañero Jonathan que estará viéndonos en streaming nos envió un mensaje antes a mi novia a mi prometida que también es una sufrida a mis padres y bueno a mi compañero de equipo que no sé si quiere no quiere decir nada y nada muchas gracias por la oportunidad es un gran trabajo y ánimo a todos porque hay que hay que seguir luchando porque es lo que hay que hacer y ya está Siguiente proyecto usa la tecnología Kinect de Xbox para gestionar las aplicaciones informáticas en un quirófano es TedCast ¡Gracias! Bueno pues lo primero me uno a mis compañeros dando las gracias a todo el equipo de Guaira porque bueno no sé si odiarles y dar las gracias porque hemos tenido que rehacer la presentación entera en cuanto nos la acogieron pero bueno creo que al final no ha quedado tan mal gracias a su ayuda luego tengo que dar las gracias a nuestras familias a la novia de Dani porque si no lo hago me cuelga y en la parte en la que debería decir lo duro que vamos a trabajar permitidme que lo obvie y haga una mención muy especial un agradecimiento un mes antes de que nos presentáramos a Guaira una amiga mía la detectaron un cáncer nuestro sistema tiene que ver con la salud con la sanidad yo le dije a esta chica que yo iba a ser capaz de ganar esta batalla y ahora le toca a ella así que María va por ti y a por ello gracias bueno y este es el último este producto es una plataforma de evaluación de productos con donaciones a ONGs es value gracias aplausos gracias aplausos muchas gracias aplausos Muchas gracias. Miren, Paula y Abel, esto es en gran parte gracias a vosotros. Y por último, agradecer la paciencia infinita que tiene mi mujer y que tiene mis tres hijas. Me ha sorprendido la semana pasada que han estado con sus primos en Francia y las escuché hablar. Hablaban a sus primos de Valium. Y pues creo que les doy un poco demasiado la lata con este proyecto porque tienen 10, 7 y la pequeña ni habla. Y pues voy a seguir trabajando mucho intentando mantener también a lo mejor más equilibrio. Y sobre todo intentar que la primera palabra de la última no sea Valium, sino que sea mamá. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Si subís para hacernos la foto de grupo, si quiero también que hagamos una foto de grupo con los 10 proyectos ganadores. Pero luego si podéis todos los demás subir también porque, como os decimos, os queremos seguir apoyando. Esto es solo el principio. Gracias. Y ese apoyo vendrá de parte de Guaira. Gracias. 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 Gracias.